En el sermón de la montaña dijo Jesús a sus discípulos, sepan que está mandado, amarás a tu prójimo sin tener que amar a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Así llegarán a ser hijos de su Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y da la lluvia a justos e injustos. Si aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen eso también los paganos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso también los que no creen? Sean pues perfectos como es perfecto su Padre celestial. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ser perfectos, ser santos, es el gran llamado que hoy nos hace el Señor. Es decir, es no solamente ser buenos, sino ser santos. Ser bueno es que tú no odies, pero puedes odiar a tu enemigo, pues si te ha hecho, sí. Pero ser santo es también amar a tu enemigo y es también hacer de él una preferencia en tu vida, para ayudar, para tenerlo en cuenta, en tu oración, en todo lo que haces y dices. Por eso, Monseñor Escrivá de Balaguer, San José María, decía algo muy sabio en su libro Cabino, por allá en el número 301, si no me falla la memoria, y él decía, estas crisis mundiales son crisis de santos. Sí, hay guerra porque no hay santos, hay hambre porque no hay santidad, hay violencia porque no somos santos. Por eso, Señor, conviértenos a ti. Gracias por llamarnos a la perfección, a la santidad, que es una gran meta, que iremos poco a poco buscando y que en la medida en que la buscamos, iremos poco a poco acercándonos un poco a este bello ideal. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.